Mi amigo el mono Oh, alguien está tocando el organillo Eh, monito, ¿sabes bailar? Si bailas, te daré una moneda ¿Qué? Ah, música con ritmo Ha, 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 ha Ven por el dinero, monito Acércate, aquí la tienes Vamos, cógelo No seas tímido Vamos Eso es Oh, muy bien Buongiorno, muchas gracias Adiós, buenos días Eres un monito precioso Ven conmigo, quiero que conozcas a alguien Oh, Pochi Ven, perrito, mira quién está aquí Tenemos un invitado ¿Lo ves? No es lindo, vamos, vamos, acércate No tengas miedo del monito Anda, acércate, no retrocedas No temas, eso es No hay nada de qué asustarse Venga, jugad Os lo pasaréis muy bien juntos Muy bien, jugad cuanto queráis Yo tengo que salir Y puede que tenga una sorpresa para vosotros Si os portáis bien ¿Eh? ¿Aún sigue ahí, señor organillero? No, 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 no No estoy bromeando Le he dado dos dólares Mamma mía ¿Cuántas veces tengo que decirle que son trepavos? ¡Tres! ¡No, no, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puchi, lo tengo! ¡He comprado al bebé mono! ¡Y ahora en adelante seréis buenos amigos!